Sácala bailar, sácala bailar 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 La vida del pescador, es una vida muy sana, la vida del pescador, es una vida muy sana, con mis sabores de abrigo, pasos de hacer la semana, con mis sabores de abrigo, pasos de hacer la semana, una ser la novesa, la madre se queda tomando, una ser la novesa, la madre se va tomando, espera me al compañero, para seguir terminando. Espera me al compañero, para seguir terminando. ¡Gracias! Y arriba a las novias El Chacau es muy bonito Viene el modo de pasear El Chacau es muy bonito Viene el modo de pasear El que se va de Chacau Se va mirando el demás El que se va de Chacau Se va pero vuelve más Y acá no vamos a cerrar Al se divisó la luz Y acá no vamos a cerrar Al se divisó la luz A la derecha tocando Su cojo para su A la derecha tocando Su cojo para su Y ese aplauso que se haga fuerte fuerte El aplauso que va Que bonito baila Miquita hermosa Ay Chacau es muy bonito Quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile La muchacha se revierte La muchacha se revierte Ay Chale cuando yo muera Que lo que hagas una fiesta Ahora que la gente baile La muchacha se revierte Al se divisó la caja Y no me llevo en marcha, me llevo en marzo, y le bailan las muchachas Y no me llevo en la caja, y no me llevo en marcha, me llevo en marzo, y le bailan las muchachas Y no me llevo en marcha, te llevo en marcha, y no me llevo en marcha, me llevo en marcha bigo agar Y también es un Kindle Un P morningleo. Y no me llevo en marcha, y no me llevo en marcha, me llamo en marcha, me llevo en marcha, me llevo en marcha Música ¡Aberta a ver! ¡Aberta a ver! ¡Viva! ¡Aberta a ver! 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 ¡Aberta a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!